¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé de qué año, pero tiene que ser anterior al 2009 2007 incluso Puede ser del 2004 2005, como mucho, mucho, mucho Sobre todo por la foto de Nadal Pero bueno En fin, golpes fáciles, venga, vamos a entrar ¿Por qué no? Mientras tanto, busco yo aquí en el móvil y ya no me acuerdo ni del nombre que tiene A ver, esta vista es un poco extraña Practica los golpes fáciles, demostración Vale, y ahí tendríamos la demostración Vale, mira, pues me gusta cómo está hecho Tenemos unas palmeritas ahí con sombras y todo Fijaos que la sombra Aunque gráficamente esto tiene que ser inferior a 720 casi seguro Al menos el tema de las sombras, la resolución Vemos ahí que la raqueta de tenis, ey, se ve bastante bien, no como en otros juegos En fin, pulsa A cuando tu rival, vale, ok, ok Mira, yo no sé ni para qué me meto Golpe fácil, A, muy bien ¿Preparado? Hombre, nací preparado Vale Muy bien Al menos he mantenido pulsado Vale, esta vez le he dado una vez y lo he soltado rápido Y ahora lo voy a hacer un poquito más en el momento Lo cual ha tirado para el centro Vale, yo creo que lo mejor al final es mantenerlo pulsado Gente Sí, así es como apuntas Vale, manteniéndolo pulsado es como apuntas Vale, golpe fácil es superada Golpes óptimos Aquí a lo mejor vemos el tema de la precisión Devuelve la pelota con golpes óptimos Ok, McKay Pulsa A cuando el contrario haya golpeado la bola para recuperar el brazo de tu jugador ¿Cómo? Pulsa A cuando el contrario haya golpeado la bola para recuperar el brazo de tu jugador No entiendo lo del brazo Suelta A en el momento justo para agitar la raqueta y lanzar un golpe óptimo Es difícil hacerlo en el momento preciso pero sigue practicando y mejorarás Las bolas como el toe spin, ¿no? Aunque yo no lo he notado, a lo mejor estaba capado Las bolas de vueltas con golpes óptimos siempre mantienen la dirección Amigo mío, cuando te enfrentas a un rival de mismo nivel este golpe será la clave de tu victoria Ojo, ojo Las bolas de vueltas con golpes óptimos Esto es muy interesante, ¿eh? Siempre mantienen la dirección Mola, 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 mola Se me acaba de ocurrir una idea, gente Guau, chaval Chulísima para un videojuego ¿Vale? Claro, lo suyo sería que ahora mismo lo he hecho mal, obviamente Muy bien, lo he hecho queriendo mal Ahora sí, ¿no? No Sí, ahora sí Ahora demasiado tarde Ok, ok, ok Golpe liftados son muy precisos con rebotes rápidos y altos Intenta aprender a dominarlos Venga, pues vamos a ello Vámonos Vale, ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bastante preciso, sí señor Uff Muchísimas gracias, compañero Por echarme esas pelotacas Vale, mientras mejor le demos Fijaos Vale, ha sido casi a la línea del fondo Si no es que ha tocado O sea, bastante guay Me gusta porque se siente muy cómodo, gente Muy, muy cómodo Veremos jugando un partido A ver si me quejo algo O lo que sea Supongo que no me quejaré mucho Porque no entendré el juego Pulsar para lanzar un golpe cortado Vale, muy bien Lo mismo que antes Ok, McKay A ver si me deja Estupendo, estupendo, estupendo Muy bien Ha dicho algo de red Supongo que pasará muy cerca de la red ¿No? ¿Intuyo? Madre mía Vale La verdad que lo dejamos muy, muy, muy corto Voy a intentar Apuntar un poquito Sí señor Como veis Puedo darle diferentes Diferentes alturas No en la palabra Sino distancia Gente, lo ve Ahí se me ha ido fuera Vale Y ahí ya estaba apuntando un poquito más al centro Amigos Guay Me gusta Me gusta Me gusta Va bastante bien A ver Gráficamente no es lo mejor posible Pero si va bien Pues a mi me la Me la refanflinfla Siempre y cuando Este guapo el juego Y sea cómodo de jugar Y divertido Y todo el rollo Que es lo importante Siempre lo digo Golpe plano Vale Esto ya lo conocemos X es golpe plano Vale Y si lo dejamos muy cerquita Como va a ocurrir ahora Pues nos revienta Y a ver este último Vale Ok Ok Los dos últimos El último que he echado Ha sido sin dirigir la pelota Y el penúltimo Ha sido intentándolo Hacer un globo Lo más cercano a la red O sea Un mal globo Vale Dejada Este si que me gusta La dejada me gusta bastante Vale Mueve tal Y a Y a gente Vale Es lo que hemos estado haciendo antes Con el cortado Ya sabéis que para Que una dejada Eso no es una dejada Ni de coña No, no No es una dejada Ni de coña esto El nota Nos está diciendo Que nice y tal Pero esto no es una dejada Hay que darle Hay que darle más altura A la bola O algo Para que Para que tenga más rotación Porque si no O sea Que hay que darle más por debajo Gente Dirigir los restos Dirigir Esto ya es un poco coñazo Pero bueno Ahora con el triángulo Vale Con el triángulo también Si Pero es como más complicado ¿No? En fin Lección superada Ok McKay Me gusta esto Es más Vamos a probar esto Si señor Y luego lo saque Gente Vale Hay que irse para atrás Además nos ponen un punto Donde va a botar la pelota Así que para meternos debajo Puede aparecer un punto Es más Suelta En el momento justo El momento adecuado ¿No? Mueve el jugador hasta el punto Y luego pues suéltalo La verdad que el tutorial Está muy bien Porque hasta te enseña Al jugador Hay una demo Tío Hay una demostración O sea Mola muchísimo Es casi imposible Responder a un es más Y es un golpe muy eficaz Para ejercer presión Sobre el rival O sea Para ganar el punto Comencemos la lección Devuelve la bola Cinco veces Con es más Muy bien ¿Preparado? Sí Un globaco Ostras chaval Vámonos Vale Otra vez para atrás Vale Lo he soltado antes de tiempo Creo yo Vale Otro También lo he soltado antes de tiempo Tengo que relajarme un poquito Ese lo he hecho Creo que mejor Y ese también lo he hecho Creo que mejor Pero bueno Iremos mejorando ¿No? Como siempre Vale Luego por aquí Tenemos saque Optimus Servicio con efecto Cortado el plano Vale Ya sabemos como es eso Dirigir los servicios Previsión Acércate Ojo Más rápido Pulsando LT Ok Pues venga Vamos a hacerlo Pulsando LT Pero antes o después Vale Vamos a ver Si lo podemos reventar Bueno Vale El le da cuadrado Sin querer Porque tengo una tontería Si me echo más para acá El nota que pasa Ah Que se ha cambiado Muy bien Me gusta Uh Nice Vale Pues vamos a Intentarlo otra vez Otra vez Se me ha ido la olla Pero habéis visto Que puntaco ¿No? Que volea Una volea bastante Potente Esta vez vamos a volear Ahí está Con el botón de volea Realmente ¿No? Esta vez Un poquito más Bueno 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 Me gusta Me gusta Me gusta Está bastante Bastante bien Terminamos con la elección Nada Da igual Pero teo Golpes consecutivos Venga Vamos a terminar Con esto Vale Golpeamos un poco Mamón Que mamón ¿No? Vale Ahí está Si señor Un buen tiro Otro buen tiro Uno mejor todavía Y un cortadito No Ese golpe Plano Perdón Se me fue Se me fue Gente Pero bueno Elección superada Hemos llegado a las 5 Así que Guay Vale Y este ¿Por qué no puedo desbloquearlo? Tío Resistencia del jugador Punto consecutivo Bueno Bueno Da igual Menú principal Es hora De jugar un partido ¿No gente? Bien 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 Vamos a ver